Madre Selva de Luis C. Amador y Francisco Canaro Cuando temblando mi amor premei Con su esperanza besa mi amor Encontro horas pura infeliz Cantaba siempre la primera confesión Para las selvas de un club que me vieron nacer Y las viejas paredes sorprendieron mi amor Y tu mi amor de caricia es como el cariño Primero querido que siga por él Madre Selva de Flor de Tepán de Subán Este abrazo que nasce ilusión como aquello Si todos los años tus flores ganas Así que no es mi primero amor Passarán los años y mis desenganos Yo vengo a contar mi vida aparente Ah, sí aprendí que aquí te inspiró para vivir Te sentíme que amor y fe mentiras sonó Y el dolor serían la gente Y la vida me ha castigado Y me enseñado de que te amar Y la pareja como hermoso Más cerca a vos y te digo como hay Madre Selva de Flor de Tepán de Subán Es tu abrazo que nasce ilusión como aquello Si todos los años tus flores ganas Así que no es mi primero amor Más cerca a vos y te madre No es mi primero amor Gracias.